Vamos a hablar con el doctor Pablo Jure, quien es el director del SAME 107, porque lo habíamos anticipado también en uno de los temas que íbamos a desarrollar. Está vinculado con la tarea que vienen desempeñando ellos, más que nada con estas épocas de frío y la atención a personas en situación de calle. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Silvano. Muchas gracias por venir. Gracias al programa por estar presente. Cuéntenos un poco cómo se está desarrollando esta tarea de atención a personas en situación de calle. Bueno, esto es un trabajo en conjunto que se está desarrollando a través precisamente del Ministerio de Desarrollo y también en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud. Las tres entidades, más algunas entidades privadas que nos dan un apoyo, trabajamos en conjunto para brindar una rápida asistencia. Las entidades son Defensa Civil, la Policía y el SAME, que somos los tres organismos que respondemos rápidamente ante cualquier situación que nos demande la gente, que haya una persona en situación de calle. Las llamadas pueden ingresar al 911, al 103 o al 107, que son los tres lugares donde podemos receptar e identificar. Inmediatamente se envía un móvil de la policía para constatar que sea así. El móvil de la policía activa el protocolo a través del SAME 107 y de Defensa Civil y se hace el examen médico. Si la persona tiene alguna situación médica donde determine que tiene que tener una asistencia, ingresa por el canal sanitario en donde se le hace la asistencia y la derivación a los distintos centros de acuerdo a la patología que tenga. Si la persona en situación de calle no tiene ninguna condición médica, se le trata de proponer e invitar que vaya a alguno de los refugios donde puede pernoctar y donde puede recibir cierto tipo de alimentos y abrigo, como es por ejemplo la Fundación ATR a través del señor José Luis Torres en Alto Comedero. Allí tienen distinta cantidad de camitas para poder recibirlos y para poder alojarlos. Hay que poner en claro dos cosas. La gente que está en situación de calle es por propia voluntad. Ellos determinan que quieren ese tipo de actividades, que quieren ese tipo de vida. Más de una vez nosotros insistimos en tratar de llevarlo a un lugar mejor y ellos por su propia decisión deciden quedarse en el lugar y afrontar las distintas adversidades. Por lo tanto, tratamos de abordarlo un poco más frecuente y tener un control durante toda esa noche para que puedan estar mejor. Doctor, desde su experiencia, el trabajo que le dice Samé, ¿por qué una persona muchas veces se niega a ser trasladada a un lugar de alberto? Son decisiones. Cuando ingresa o es una persona con policonsumo o porque está alcoholizada y pone en riesgo su vida a la de terceros por alguna situación externa, entra la ley de salud mental y nosotros con nuestro equipo podemos determinar, gracias a la ley, y de hacer una internación involuntaria. En este caso, son personas que han decidido tener su vida, así como nosotros decidimos tener un hogar cuando se puede. Aquellas personas deciden vivir en la calle como parte de su vida y de su estructura y nosotros no podemos vulnerar tratando de forzar algo que es lo que nos parece a nosotros, pero no les parece a ellos. ¿Cuántas personas en situación de calle están atendiendo hasta el momento? Nosotros tenemos un registro de 82 hasta el momento, un poquito más que el año pasado, con distintos tipos de asistencias que lo hemos visto en calle, pero también a su vez tienen no solamente policonsumos, sino también situaciones que son alcohólicos o por algún otro tipo de patologías que son agregadas a la decisión que ellos tienen. Siempre se habla de la gente en situación de calles en la zona de la vieja terminal, en la zona céntrica, ¿pero en los barrios también se observa? Sí, pero sobre todo en la parte céntrica porque tienen mayor accesibilidad a distintas acciones que ellos necesitan. Doctor, ¿el tema de los lugares a donde llevan a las personas alcanza o falta todo? Hoy, hasta el momento, la Fundación ATR, que es la única que nos está brindando una solución, gracias al señor José Luis Torres, que eso sí quiero nombrarlo, tiene una voluntad enorme, fuimos a visitarlo el otro día y la verdad que él y su esposa tienen un corazón gigantesco para recibir en la Fundación. Tienen no solamente el apoyo de los ministerios, sino el apoyo nuestro y de todo lo que necesitan para poder brindarle lo que necesita la gente. Hasta el momento tenemos ese lugar para poder alojarlo, que tienen ocho camas y nada más, y que son de manera para personal masculino. ¿Tienen alguna reunión para ver si pueden ampliar otros lugares? Sí, el día lunes tuvimos una reunión inicial con la señora Ministra de Desarrollo. Mañana tenemos una reunión también en este lugar para determinar los protocolos de acciones más fijos de acuerdo a la adaptación que tenemos en este año, a las necesidades, y sobre todo para tratar de definir un lugar definitivo, porque tenemos dos ciclos nosotros de este tipo en persona en situación de calle. Una es en calle y otra por calle, que son por distintos accionarios. Ejemplo, en verano, en el tema de las inundaciones y todo eso, que necesitamos alojar algunas familias, y en esta condición en invierno, sobre todo para protegerlos del frío a las personas que han decidido vivir en la calle.